Para completar la jornada, ese UCA-Murcia-Barça que comenzará a las seis y media de la tarde en Murcia y a partir de ahí, veremos vaya gorro que acaba de recibir Alex Renfro por parte de Rubén Prey que devuelve ese parcial para poner su equipo otra vez por delante aunque la oportunidad la tiene la Peña y esto puede ser dos más uno, sí, le van a dar la canasta a Rubén Prey Defensivo con esos tapones, ahí vemos cómo le atacó de fuera hacia adentro 27 a 33 Linasson, cuidado ahí en la caída, esa bola por delante de Trick y Linasson, pero ahí lo vemos Velocidad, espectacular Ese parcial 1-8, nos permite tomar esta distancia, Andrews la entrada, canasta doblando que bien lo ha hecho para Rubén Prey Ahí la parte más difícil y lo hizo prácticamente todo fue Rabasera cometiendo la falta personal Está muy bien para Linasson con los problemas que tienen el tiro libre, 3 de 4, Panzer que recuperaba esa pelota Ya decíamos que es una auténtica, decíamos que es una auténtica lapa Pau Rivas anotando de 3, es decir, el momento seguramente más delicado del partido para la Peña Que viene el dúo Panzer, está la recuperación y luego la contrarrecuperación de Andres Félix y el triple de Pau Rivas Jugada fundamental para que, cuando Pau Rivas vuelen los 8 La máxima ventaja para los hombres de negro, se le agota el tiempo a Deshaun-Thomas Llorando pero importante esa canasta para Deshaun-Thomas que ya se va a los 18 Deshaun-Thomas a punto de recuperar nuevamente la pelota de Ruider Félix, el que va a cerrar el lanzamiento de Uramano, que canastón de Andres Félix Todavía de la opción a la Peña pero necesita una canasta muy rápida Ahí está Andres Félix jugando para Deshaun-Thomas, Thomas en el triple Deshaun-Thomas, esto es lo que tienen los tiradores Deshaun-Thomas, ahí vemos como llegando, ve ese cambio defensivo, ese paso hacia atrás, buen pase Andres Félix es el que va a recibir, seguramente el que vaya a decidir Pues ahí está, a la carrera Andres Félix buscando una canasta de dos Doblando esa bola para Pau Rivas, anotando Pau Rivas para encontrar el aro, empatar el partido a 78 Una disposición para engañar como es una zona y fíjate como se cerraron tres jugadores sobre Andres Félix Y encontró la línea de pase del corte de Pau Rivas La visión de Andres Félix cuando iban tres jugadores a por él como Pumas Ahí está Kulamáe, se queda corto y nos vamos a ir a la prórroga Ha fallado Christian Kulamáe, cuidado que a punto, vamos a ver Miguel Ángel Pérez Párez A ver, a ver, a ver, a ver esa jugada después de que Kulamáe fallara Y a ver si esa canasta está dentro o no de tiempo Y de Badalona, ahí vemos como lo coge Espectacular, entra totalmente limpio Totalmente Oye, es que pensaba primero que se había acabado el tiempo después que había pisado la línea ahí Pero ni una cosa ni otra Y lo que menos podía pensar, bueno, no solamente yo, sino todo el público del Olímpico Creo que incluso el Andres Félix, la autosa bandarina